La frescura de la noticia, como de que no, oiga, vamos a empezar a decir por qué, a ver, poco dimensionamos, pero es un mega fraudezote lo de Segalmex, ¿eh? Estás hablando del ex jefe de finanzas de Segalmex. Sí, es que ya debe el contexto. Se entregó, se entregó. Es que a veces decimos, siempre la 4T minimiza y dice como que, no, aquí no pasa nada de la chica. No, 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 agarra nada. Esto es un fraudezote, mi verdad, ¿eh? Sí, 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 es la, si usted no se acuerda, señora bonita, ¿qué es la Segalmex? Es la Conasupo, la nueva Conasupo, y pues ya, no lo agarraron, más bien se entregó este señor. ¿Tú crees eso? No, no, a ver, vámonos por partes. Ahí vas de sospechudo. No, es que ahí te va, ahí te va. Mire, el nombre es el señor René Gavira, que era el ex jefe de finanzas de la Segalmex. Fue detenido ayer, pues, obviamente en Miami, papá. Por defraudación fiscal, sí. A ver, si te robas miles de millones de pesos, no va a estar aquí en Tecamachalco, güey. No va a estar en Toluca, por favor, por supuesto que te vas a Miami, y lo detuvieron. Ahora, vamos a llegar a este tema en la mañanera. Dice que se entregó porque, es que te hacen ver como que se arrepintió y se sintió mal. No, no se arrepintió, lo agarraron, güey. Lo que sucedió fue que el señor tenía que estar firmando, ya sabe usted, que cuando alguien se porta mal, pues tiene que estar visitando ahí a las autoridades para firmar cada semanita. ¿Quién te lo sabe, Milga? Me han contado. ¿Qué es la saleta tan bonita? Y el grillete que trae, no, 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 entonces, lo que pasó, lo que sucedió fue, lo que sucedió fue que este señor se le olvidó ir a firmar, tenía que ir por la leche en la mañana, ya le llega a pasar a alguien más, entonces, pues le dijeron, ¿qué pasó, mi brother? ¿Por qué no llegaste a firmar? Ahí te vamos, no, 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 yo llego solo, entonces, se entregó, o sea, vamos, legalmente se entregó. No, ¿cómo dices más? Ok, mira, para empezar. No digas, Marguerite. No digas, Marguerite. No digas, Marguerite. No digas, Marguerite. ¿Sabes cómo funcionaba esta estafa? A ver, a ver. No, ok. Estaba, está el señor Ovalle, ¿no? Sí, ojo, 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 Segalmex, ahorita vamos con los malditos, Segalmex, Segalmex no es la trans aquí, se la transaron, dicen aquí los señores. Exactamente, Segalmex no ha transado lo que decía, Segalmex. Era decir, ok, necesito que me dejes un millón de... Frijoles. Frijoles. Una tonelada de frijoles. Ok, exacto. Un millón de pilas. Entonces, te las voy a pagar de una vez. Ok. Entonces, podía pasar el tiempo y no la entregaban porque no la pedían. Ah, ya. Ya sabes, entonces, como no la estaban pidiendo, ahí te la encargo. Pues la otra persona, y ahí estaba la trampa, estaba del otro lado con el provee. Oye, pero a ver. Esto no tiene que ver con lo de las pilas, esto no tiene que ver con lo de las conchitas esas. No, no, no. Esta es otra cosa, señor Ovalle. Pero lo segundo, Milgab, es que tampoco no es un papas fritas, ¿eh? Es ahí un jefe de medio pelo. Pero se sabe los nombres. O sea, detuvieron a ahí un jefe. Pero se sabe los nombres. O sea, no... Es el ex jefe de finanzas, Ricky. Ah, la verdad. Si a este señor le logran torcer el bracito, sabe, sabe quién. Pues con la buena, Milgab. Agüita mineral en Navidad. Como un favor. Agüita mineral en Navidad. Porque estornó de gis. Entonces, cuando le pregunten al señor, mire, podemos llegar ahí un tratito. Usted puede salir, pues, más rápido de lo posible si escupe los nombres. No lo acusan, lo acusan nomás por 142 millones. Ah, yo pensé que era más, 142 millones. Es que el desfalco son 9.500 millones de Segalmex. Ojo con eso. O sea, la estafa esta que estamos viendo de Segalmex, el grueso, son 9.500 millones. Este señor nomás por 142.000. Porque seguramente... Eso está implicado en la compra de 700.000 títulos bursátiles valorados en 700 millones de pesos. Entonces, vamos, si este señor puede decir, yo no fui, fue TT, danos el nombre de TT. Estaba comprando títulos bursátiles. No eran frijoles. Era leche bronca. No, eso es de todo. No, compraban de todo. Pero además, esos títulos bursátiles no deberían existir en este parte porque era parte del presupuesto. Y se agarraron y se lo llevaron a la bolsa. Y es que no puedes tocar el dinero del gobierno para mandarlo a la bolsa. Que rinda para todos. Sí, pero lo rindían para ellos nada más. Bueno, pues lo detuvieron en Miami. Y por supuesto que el tema llegó a la mañanera. Sí, sí, sí. Ustedes no creen que le hablamos de estas payasadas nada más para... Para llenar porque no hay notas. Para preocuparla. De ninguna manera le decimos todo esto porque el señor presidente habló de esto en la mañana. Entre otras cosas. Estuvo buena la mañanera.